...voces de raza que está más grande que uno, ¿no? Más feo. Pero bueno, seguimos aquí con el rollo, con el diálogo, ¿no? Si no es un diálogo, aquí chido, ¿no? Yo creo que nos estamos informando, nos estamos informando y nos estamos encontrando, que es lo bueno, ¿no? Adelante. Pues, ¿qué onda, banda? Yo soy Julio César y pues los veo a todos acá, ¿no? Yo sé que la mayoría son estudiantes, a huevo. No a todos, no a todos. Bueno, no a todos, pero a la mayoría. Lo que, bueno, ahora sí lo que quiero decirles es que me alegra mucho de ver este movimiento, ¿no? Porque está bien cabrón, o sea. Hace 200 años, uno de nuestros antepasados despidió de este país a los españoles. ¿Cómo lo hicieron si eran pocos? Con una fuerza más grande que cualquier bomba nuclear. La fuerza de voluntad. Ándale. Y esta es la fuerza más cabrona. Y todos los mexicanos la tenemos. Solo falta que nosotros las empleemos. Si no hacemos algo hoy, ¿qué creen que piensan sus hijos el día de mañana? Cuando no les puedan comprar nada. Cuando los tengan escasos de comida. Cuando no les puedan dar una buena educación. Porque ahora cuesta miles de pesos darles educación. ¿Acaso estamos en la edad media cuando solo los políticos y los cristianos estaban en ocasión? Vamos para allá de nuevo. Lo que quiero que entiendan es que, pues, no se, no, no se separen, por favor. Yo vi que ahorita había mucha raza y varios ya se fueron. Y yo les pregunto. ¿Les duele estar un momento aquí parados o les va a doler más estar seis años otra vez jodidos o aún más de lo que ya estamos? ¡Viva! ¡Fuera Peñalias! ¡Arriba raza! Yo sé que pueda. Arriba la voluntad, cabrón. ¡Viva México! ¡Viva los que queremos el cambio! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Que vivan todos sus pinches mexicanos! ¡No, chingados que no! ¡Que viva! Mi nombre es Augusto Contreras. Llegué tarde, lamentablemente. Vengo llegando de McAllen, Texas. ¡No, no, no! ¡Buen pedo! ¡Se ríen, güey! Pero me tuve que ir a misil allá. ¿A mí me viene por qué? ¿A mí me viene por qué? ¡No corrí, cabrón! ¡No corrí! Me secuestraron a mi primo. Mi primo trabajaba conmigo. Y lamentablemente amenazaron a mi familia. Y nos tuvimos que ir a vivir allá. Pero los tengo bien presentes. A todos y cada uno de ustedes. Y mi familia está con ustedes. Mis papás ahí me están esperando. A que venga aquí a abrirle los cinco nomás. ¿Ok? ¡No! ¡No están solos! López Obrador no llegó a la silla. Pero nos dejó esto. ¿Qué más queremos? ¡A huevo! ¡Es coherencia! No se me va a hacer. Y a muchos de ustedes no se les va a hacer verlo en la silla. No hay pedo. Porque esto es más importante. Porque aquí comienza la verdadera lucha. La de la revolución de las conciencias. ¿Ok? Y bien lo decía él en sus discursos. Y quiero que se les quede bien clavado. Revolución. De re-evolucionar. De crecer en conciencia. De crecer en espíritu. De crecer en conocimiento. En educación. ¿Sí? Por favor. No quiero que se me vayan a ir por la tangente. No a la violencia. No a las agresiones físicas. No a los disparos. No a las armas. Dejen esas bajezas. Para los hijos de la chingada que están allá. ¿Ok? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos transformar al país realmente? Este es un gran inicio. Esta es la plataforma de salida. Esta es la base. Y mis amigos en Facebook. Los Fresas. Me dicen. Oye cabrón. Ya güey. Acéptalo. Ay güey. Ya termino. No. Sí, tengo lana. No chate. Oye, bueno. Tengo lana. Pero estoy esperando. Que regrese un cabrón. Al poder. Que de verdad. Vaga la pena. Para empezar a repartirme entre todos. Como debe de ser. ¡Uh! ¿Quiere que te la venga a dar? ¡No! 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 ¡No!